Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Aquí continuamos con el horóscopo Taro Amor para todos los signos. Y bueno, continúo contigo ahora Cáncer. Cáncer para la semana próxima del 14 al 20 de diciembre. Vamos a ver cuáles son las energías que vas a estar ahí, ¿verdad? Tratando, que te van a estar moviendo a ti Cáncer con mucho cariño. Del 14 de diciembre al 20. Vamos a ver, para ti Cáncer, 2020, antes de que se acabe el año. Ya estamos cerquita, cerquita. Así es que Cáncer, con mucho cariño, vamos a pedirle a los guías, a los seres de luz, ángeles y arcángeles, que permitan que esa carta exacta salga y es la que realmente necesites para, bueno, para estar preparado, para tratar, ¿verdad? Vamos a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles, que permitan que yo agarre con mis manos esa carta que va a hablar de tus energías. Vamos a agarrar esta porque me llamó la atención la templanza. Para ti Cáncer, mira lo que es la situación tuya, te sale tu carta. La templanza es agua, es Cáncer. Te viene paz, mucha tranquilidad, vas a encontrar armonía esta semana. Es una semana que viene cargada de situaciones que, por más que se te, tú vas a estar en paz, vas a tratar de buscar tranquilidad, vas a estar lidiando con situaciones, pero te vas a mantener de pie, con mucha fe, con mucha esperanza. Veo que vas a estar pasando también situaciones emocionales, tal vez de amor, llamadas, encuentros. Vienen reconciliaciones, comunicaciones que se abren, larga distancia, ¿verdad? La rueda de la fortuna se acaba de voltear. Lo que quiere decir que en esta semana te vienen cambios buenos, positivos. La rueda de la fortuna avanza, la rueda de la fortuna te mueve. Se está al derecho y yo no leo al doblado, al invertido. Así es que, bueno, felicidades para ti. Vamos a cortar en tres. Vamos a ver, Cáncer. Vamos a seguir, seguir, seguir escudriñando aquí. Bueno, ¿qué te puedo decir? El tres de bastos. Vas a estar haciendo planes para encuentros, te proyectas con una persona. Un signo fuego muy fuerte para ti aquí. Ok, Cáncer. Vas a estar lidiando con comunicaciones. Vas a estar lidiando con personas que te extrañan. Alguien te piensa de lejos. Pueden ser personas que vivan lejos. O haya simplemente un distanciamiento y alguien te piensa mucho. Aquí me habla mucho de distancia. Aquí está el cuatro de copas. Aquí hay mucha añoranza. Aquí te dice que te levantes. Que no te bajones. Que aceptes esas energías positivas. Y que no solo las aceptes, sino que avances. Que la endurezcas. Que te llenes de fuerza. Ok. Tienes que levantarte. Levántate. Ok, Cáncer. Aquí te habla del rey de copas. Aquí lo que te bloquea es el sentimiento. Esa relación que te marcó mucho. Esa persona que te hablé te prometió tanto. Te dijo tantas cosas. Y que las cosas simplemente se dieron de otra manera. Y estás bloqueado, bloqueada. Te bloqueas. Puede ser aquí un signo de agua también muy fuerte para ti. Tú te estás bloqueando. Casi todos los signos le ha salido su signo ahí. Una carta de corte y el signo de ustedes. Aquí somos nosotros mismos los que nos bloqueamos a veces en situaciones. Tenemos que aprender simplemente a bailar en la tormenta. Señores, bailar en la tormenta. ¿Por qué no aprendemos un poquito de eso? Bailar en las situaciones difíciles. Canta, ríe. Para malos tiempos, buena cara. Vamos a ver paje de copas. Muy fuerte. Un signo aquí, copa. Un signo de agua. Te llegan cambios, noticias. Te vienen mensajes. Aquí me puede hablar mucho de ustedes. Pueden estar tratando con personas menores que ustedes. De edad, aunque sea un mes, pero son menores. Y si no son menores, personas inmaduras. ¿Ok? Son cambios que vienen positivamente, trayéndote felicidad. Vienen alegría, vienen celebraciones. Tal vez en estas relaciones pueden estar lidiando, tal vez con personas de tres. Para muchos de ustedes. No es para ti, sigue escuchando. ¿Ok? Aquí hay amor. Vienen noticias y se abren las comunicaciones. Vamos a ver qué te dice a ti el oráculo del amor. Yo le digo el oráculo del amor, pero la verdad se llama poder rosado oráculo. Poder rosado. Pero para mí es el amor, porque la verdad que es tan lindo y tiene tantos corazones. Y a mí me, es del amor, claro, de las relaciones. El oráculo del amor. Ya. Para ti, cáncer. Vamos a ver. Breathe. Respira. Esto está para ti. Lo que sea, se te da. Respira y tranquilízate. Llénate de fe y de esperanza. Y persevera porque estás en el camino correcto. Y respira y tranquilízate porque esto se te da. Lo que sea que quieras, que esté en tu corazón. Una comunicación, un avance, un mensaje, lo que sea. You got this. Lo que quiere decir es que tú, esto es para ti. Ok. Así que breathe y relájate. Cálmate. Ese va a ser tu título. Ok, cáncer. Vamos a ver qué te dicen tus guías. Vamos a ver. Los quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. Le pido siempre a Dios por ustedes, cáncer. Aquí dice timing. When the time is right, you will know. Cuando el tiempo está correcto, tú lo vas a saber, lo vas a sentir. Cree. Todo se va a solucionar. Tírenle un pantallazo ahí, el que quiera. Para y guárdenla. Llénense de motivaciones positivas. Ok. Así es que, ¿qué te puedo decir? No te puedo decir más nada de que estés tranquilo, que vaya despacio. Que trates de buscar la tranquilidad, la paz. Porque en eso puedes estar lidiando. Lidiando también con comunicaciones. Ya esto es para ti. Si estás deseando un cambio, un avance, una comunicación, por ahí viene ya, en camino. Y está muy cerca ya para llegar. Acuérdense que esto es una semana, 14 al 20 de diciembre. Quiere decir que esto ya es futuro inmediato. Vamos a ver, Cáncer. Aquí está Older Woman. Aquí hay una persona en tu vida marcándote mucho. Vamos a ver en qué sentido. Puede ser la madre de esta personita tuya o puede ser una persona mayor, influyendo de alguna manera u otra. En el camino de ustedes puede ser que abundancia. Puede ser que alguien, de alguna manera u otra, te esté echando una mano en tu relación. Y tú tal vez ni los sabes. Trayéndote abundancia, lo que quiere decir es trayéndote cosas positivas. Así que si es tu madre, una suegra, una hermana, una cuñada. Alguien está metiendo la mano por ti. Ok, alguien tal vez ha hecho un comentario que ha puesto a esta personita tuya especial a pensar. De alguna manera u otra, puso su granito ahí. Y un granito de mucho valor. Ok, sin tú darte cuenta tal vez, o tal vez lo sabe. Hay alguien que te ha ayudado de una manera indirecta. Te sale aquí por algo. Tus guías quieren que tú lo sepas. Así es que, ¿qué te puedo decir, Cáncer? Que te quiero mucho. Que te suscribas al canal. Que me dejen todos sus comentarios. A mí me encanta leerlos. Que sepan que yo estoy aquí con mucho cariño siempre. Tratando de darle lo mejor de mí. Que se suscriban al canal. Que me dejen sus comentarios. Que le den me gusta. Que compartan mis videos. Y que sigan dándome esos testimonios que adornan tan lindo mi canal. ¿Verdad? Que me hacen sumamente única. Que me hacen tan bendecida. Que me hacen... Que me dan tanta satisfacción. Los quiero mucho. De verdad, de corazón, espero que esta semana próxima venga cargada de muchas, muchas bendiciones. Y que ustedes se encuentren en la felicidad. Y que terminen este año felices. ¿Ok? Cáncer. Mantengan sus energías altas. La fe alta. Yucates. Esto está para ti. Está para dárselo. Así es que bueno. Ya me voy. Me despido. Ya me voy con los próximos horóscopos. Los quiero mucho. Un abrazo fuerte. Bendiciones para todos ustedes. Lluvia de bendiciones para todos ustedes. Que eso que esté en tu corazón cáncer se te dé. De una manera mágica. ¿Ok? Así es que ya tú sabes. Las esperanzas altas. Altas. No te bajones por nada ni por nadie. Sigue marcando los pasos. Pero hacia adelante. Ni para traer ni un paso para dar impulso. Para adelante cáncer. Veo un avance aquí. Muy bonito para ti esta semana. Así es que después me vas a contar en tus comentarios. Te quiero mucho. ¿Ok? Te quiero mucho, mucho, mucho. Un besito. Hasta la próxima. Hasta la próxima.